Tomamos contacto con Romina Ríos, de Protectora, que siempre gentilmente nos atiende, nos desburra y nos ayuda a evitar abusos por parte de muchas empresas. Romina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Tano? Bien, bien. Bueno, 6-9-6-4 creo que es la normativa, ¿no? Que sorprendió a más de uno en las tarjetas de crédito, que por ahí no tenemos claro. De repente llegó el resumen y decís, ¿y esto qué es? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué es lo que debo? ¿Puedes explicarnos un poco de qué se trata? Porque a muchos realmente les llamó la atención. Exactamente. Comenzó sobre todo en agosto, que es el plazo en donde se terminaba el periodo de gracia que establece esa comunicación que vos mencionabas, que eran tres meses. En abril sale este comunicado del Banco Central, en teoría para aliviar a todos aquellos usuarios de tarjetas de crédito, en donde los vencimientos del 13 al 30 de abril se podían refinanciar, en realidad se podían no, se refinanciaban automáticamente y pasaban a cobrarse a partir de agosto. Perdón, Romina, perdón, te voy interrumpiendo ahí para dejarlo bien claro. Pero si yo venía pagando normal y no tuve problemas, seguí pagando normal, no hay inconveniente. Tenías que pagar antes del 30, en tiempo y forma, el total de lo que vos debías. Si te pasabas de esa fecha, automáticamente entrabas a la refinanciación. Pero pregunto, pregunto, si tenía ya tomado, yo te voy preguntando cosas que se nos van ocurriendo acá con Sebastián. Si yo tenía tomado, por ejemplo, 12 cuotas de algo, no voy a pagar el total, ¿sigo pagando esas cuotas? El total de tu cuota. Perfecto. El total de tu cuota antes del 30, la tenías que tener cancelada, la de ese mes, la de abril. Bien. Si no lo hacías, o si pagabas el mínimo, ahí sí pasabas a la refinanciación automática. Bien. ¿Qué implica esto? En ese momento se dio mucha publicidad, se dio a conocer la medida como un alivio, y lo único que se publicó es que era la tasa nominal anual, que es lo que vos te cobra el banco por financiar la compra, por ejemplo, y va a ser del 43%. Fue un poco más alta y después fue bajando a medida que pasaron los meses del 49, después del 43 y demás. A partir de ahí, vos por cada mil pesos que tenías, ibas a pagar 147 pesos de más en esa refinanciación. Fin del tema, no se explicó nada más. Ahí terminó todo lo que implicaba la medida en sí, desde la cabeza madre, que era el banco central, y después todas las entidades bancarias, que fue peor la atención, porque en ese momento tampoco había atención al usuario. Alguno que otro tenía suerte en home banking, llamando por teléfono y demás, pero presencialmente no había atención todavía. ¿Qué sucede? Que, de sorpresa, encontraron algunos usuarios, por ejemplo, el famoso plan B, que tienen algunas emisoras de tarjeta. Sí. Plan B, uno de nueve. Entonces dijeron, si yo no compré nada de nueve cuotas, ¿qué es esto? ¿De dónde surge esta deuda? Entonces ahí pasó, exactamente, que los encontró con una sorpresa a los usuarios, ahora a partir de agosto. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que es la tasa nominal anual, que es lo que comentamos, el 43%, tenés que sumar un montón de cargos más, que es todo lo que vos ves en el resumen de tu tarjeta, en el final, que ves el IVA, el costo financiero total, los gastos de envío administrativos, cobranzas, etc. Imagínate toda la catarata que tenés que hacer, que de repente, de pasar la publicidad o la información, de pagar cada mil pesos, 147 pesos, hoy el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina te dice que tenés que pagar cada mil pesos, 1.300 pesos. No, no, pará, hay algo. Perdóname, Romina, debes estar equivocada. Esto no puede ser real. El doble. ¿Cómo? Debes, mire, tenés que pagar 1.300. ¿Estamos todos locos? No. Es así, así como te comento. Pero, ¿y qué pasó en el medio? ¿Cuál fue la confusión? ¿Que no se había tomado en cuenta todo el otro costo que tiene administrativo? Exactamente, no se tomó nada de eso en cuenta. Y además, tenés también presente que vos cuando haces el pago mínimo, los intereses son altísimos, son más altos que los intereses que vos pagás por un crédito personal. Para que la gente se dé una idea cuando opta por hacer el pago mínimo, que entiendo que muchos usuarios acudieron a eso porque era lo único que podían pagar. ¿Y qué te evita, Romy, aprovechemos, qué te evita pagar el pago mínimo? ¿Qué, qué, qué, cómo usuario de la tarjeta? Yo hasta ahora escucho solamente problemas de los que pagan el mínimo. Que no te suspendan la tarjeta. Nada más. Poder seguir usándola. Exactamente. Perdón, pero no es preferible, Romy, decir, mirá, suspendeme la tarjeta. No sé, te estoy preguntando como usuario. Yo te pago la deuda, la voy a pagar en cuotas como corresponde, pero suspendeme, hasta acá llego, pero no puedo. El pago mínimo te termina generando más deuda. Exacto. Eso es lo que nosotros siempre, desde la asociación, recomendamos. Entendemos que sí podés dejarte una tarjeta por una cuestión de emergencias y sale un gasto grande y necesitas financiarlo y demás. El resto de las tarjetas, si no las utilizás, es preferible darles de baja. Los costos de mantenimiento son muy altos si vos no haces un consumo durante el año, si no la utilizás muy seguido. El costo de renovación, que también vino ahora en agosto, es muy alto. Tenés tarjetas que tenés un favoro de 1.300 pesos o de 3.000 pesos de costo de mantenimiento que te viene en cuotas, pero es muy alto. Entonces, si no la utilizás, dale de baja. Si vos en esa tarjeta tenés consumo, por ejemplo, el ejemplo que vos me dijiste, que tenías las 12 cuotas, el banco igualmente te puede dar la baja y vos seguís pagando las 12 cuotas en tiempo formal con la fecha que tenías establecida. Eso está buenísimo saberlo. Te evitas seguir pagando los gastos de mantenimiento y cualquier otra cosa que te venga añadida, porque también tenés promociones, de repente te hablen algunas cuentas. Te enganchan, Romina, te enganchan. Además, nos han hecho creer que representa estatus, que tener muchas tarjetas es porque sos un tipo poderoso, porque te fue bien en la vida y fuiste un exitoso comercialmente y tengo la Gold, tengo la Platinum Premium triple no sé cuánto. Y después te llegan, viste, empecé a decir, ¿y esto de qué? Y la renovación de la tarjeta, ¿cuánto es? La mitad de lo que cobro de sueldo. Es medio loco todo este sistema, es medio bravo y hay mucha letra fina, mucha letra chiquita, Romina. Bueno, mirá, no todo venía en la letra chiquita. Nosotros le hemos pedido a algunos de los chicos que nos consultan si nos pueden mandar fotos de esa partecita final del resumen de tu tarjeta para ver cómo les venía explicado e informado a ellos este punto en específico. Hasta ahora, de los que he visto, no explica para nada lo que yo te estoy comentando. Que también lo hemos ido desilvanando con el tiempo, porque no es fácil, porque cada usuario de tarjeta de crédito tiene, al tener su propia entidad, tiene sus propios costos, sus propios intereses, su propio manejo en cuanto a las cuotas. Hay una tarjeta, por ejemplo, que no es bancaria acá en Mendoza, que vos podés refinanciar la refinanciación que ya tenés. Elegís el plan de cuotas y cuánto querés pagar. Entonces, es recontra complicado poder dar una sola respuesta. Se hace un cálculo estimativo y el promedio en específico es que cada mil pesos que vos tenés de deuda, pagarías 1.350 pesos. Con el IVA, esto es lo que dice el vicepresidente del Banco Central. Ahora, en la práctica, me gustaría verlo porque se junta mucho. Se junta el que hizo el pago mínimo, se junta el que siguió haciendo operaciones con la tarjeta de crédito y tiene que seguir pagándola, más los gastos de mantenimiento, el costo financiero, el IVA, que se aplica sobre los intereses, y a su vez, los costos de renovación de la tarjeta. Es muy complicado y no estamos en momentos para endeudar. Romina, entonces, al que le llegó, porque lo chequeé, pero lo más probable es que esté bien y que tenga que pagarlo. Mirá, el Banco Central inició una investigación de oficio y por algo lo está realizando. O sea, algo raro hay detrás y siempre hay alguna de las entidades financieras que se abusa, se aviva un poquito de cómo te lo aplica, cómo lo dibuja en el resumen y demás. Por ende, que todos los usuarios controlen, va a ser difícil, pero controlen, abajo en las leyendas que tienen, que el costo financiero aplicado y la tasa nominal anual sea el del 43 y el del 47 aproximadamente, sacando un cálculo grosero. Ahora, si yo llegué a esa fecha que vos diste recién, que era el 30 de abril, si mal no recuerdo, con mi tarjeta al día pagando todo, no debería tener ninguna cuestión extraña. Nada. Pero, ojo, he recibido consultas de personas que realizaron el pago en tiempo y forma y les vino la refinanciación de igual manera. Así que, por eso, revisen. Porque el banco aplica un sistema automático, no le interesa si vos sos el Tano, Rodi o Ornella. Aplica el sistema automático y después, para poder hacer el reclamo, tenés que esperar que te atiendan, pedir un turno, que la persona que está sentada detrás del escritorio entienda el sistema. Porque te comento ahora, cortito también, hubo una medida para prorrogar los vencimientos de los préstamos y los créditos hipotecarios. Se prorrogaban por tres meses al final del crédito. ¿Qué pasaba? Que como estaba este freno, no te debían de evitar la cuota del préstamo. El banco te la debitaba igual. Entonces, el usuario tenía que ir a hacer el reclamo, decirle, chicos, esta medida establece que no me tienen que evitar. Ah, sí, perdón, error nuestro. Bueno, te lo reintegramos en la cuenta. Y al mes siguiente, lo mismo. O sea, que las tres cuotas tuvo que hacer tres reclamos del usuario. Te apuestan al cansancio, me parece. Es que eso es lo que pasa. Y cuando vos no conoces la operatoria del banco, qué es lo que te pueden cobrar, qué no, vos vas y la primera respuesta que te dan, te das vuelta y volvés a tu casa. Porque no te informan. Simplemente te dicen, esta es la normativa del banco. Aprovecho, Romy, y te hago una consulta más. Yo te digo, Romy, porque ya tenemos trato casi, diríamos, mensual con Romina para sacarnos estas dudas. El tema, bueno, ahora el gobierno hay que esperar, ¿no? La parte final de esto que ha declarado el presidente de la nación en cuanto a la telefonía celular, a la televisión por cable. Si te ponen algún aumento ahora, caso puntual, a mí me pasó ayer, me llegó con aumento de la factura próxima, te tengo que pagar todavía dentro de 15 días aproximadamente. Llamás y te dicen, y sí, es posible que volvamos atrás, pero hay que pagarlo. Bueno, en realidad, mirá, el tema telefonía, a diferencia, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, vos recibís el resumen de tarjeta de crédito, podés impugnarlo dentro de los 30 días, y pagás el total del resumen menos los cargos que vos tenés impugnados, hasta que se resuelva mi reclamo. En telefonía es bastante complicado reclamarlo así, pero tenés la opción de hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera evitas que te corten la línea. Entonces, solamente queda ese monto impugnado. Pasa que muchas de las empresas, volvemos a lo mismo, hay un empleado detrás que no conoce la aplicación o cómo va a ser esta metodología para la devolución de esos aumentos que se van a aplicar. Entonces, lo primordial es hacer el reclamo a la empresa, por más de que te diga que no, que quede asentado, que te den un número de reclamo, que esa es otra cosa que no están haciendo, exigir el número de reclamo, y después hacer la denuncia en ENACOM, para que ya vaya quedando el registro y vayan interviniendo ellos inmediatamente, que son el organismo de aplicación de este decreto. Así que... No pueden aumentar, eso sí es así, no te pueden aumentar hasta diciembre, nada. No te pueden informar ni aumentar, o sea, no te lo pueden aplicar. Ni el teléfono, ni el canal de cable, la televisión por cable, nada. Nada, nada de esos tres ítems te los pueden aumentar. Romina, muchas gracias, muy amable, y valoramos tu paciencia, sobre todo, para explicarnos y seguir todos estos trámites, que la verdad son muy, muy bravos. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. 8... Gracias.